Estamos haciendo una invitación masiva a toda la comunidad, a los padres de familia para que lleven este próximo sábado 29 de octubre, gran jornada nacional de vacunación que se va a realizar en el municipio de Bucaramanga. Es importante que esta jornada de vacunación tiene la mayoría de ponerse al día. ¿Por qué? Tenemos en cuenta datos estadísticos que la cobertura en vacunación la tenemos un poco baja y por tal motivo estamos invitando a los padres de familia para que lleven no solo a sus hijos sino a los adultos también a hacer su respectiva vacunación teniendo en cuenta el caso particular. En esta jornada de vacunación también se va a hacer una jornada de aplicación de barniz de flúor a los niños y se les va a dar un kit onontológico que es una forma de motivar para que lleguen a esta jornada de vacunación. En este momento estamos aplicando 21 vacunas en las cuales se está refiriendo más o menos para el control de 29 enfermedades como tales y por eso es importante que la ciudadanía tenga en cuenta la importancia de esta actividad de promoción y prevención. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que la vacuna prácticamente es quitar y evitar la enfermedad de sus hijos. En este momento la más conocida y la que muchos saben es la poliomielitis, también tenemos el tétano, la diusteria, la tuberculosis, la fiebre amarilla que son como las más importantes que la gente siempre está pidiendo entre comillas para aplicación de manera permanente. Es importante resaltar que en esta jornada todas las IPS públicas y privadas que tienen aplicación de vacunación van a sacar, van a exponer entre comillas un stand en cada una de las instituciones para motivar la vacunación de esta población. Contamos con 40 IPS y se van a tener 9 puntos extramurales ubicados estratégicamente para abarcar la mayor población posible y tener un mejor resultado en esta jornada. Es preocupante en el que sentido, porque nosotros estamos garantizando la vacunación a la población. Son vacunas que la gente sabe que son gratis, no tienen ningún costo y a pesar de ello los padres de familia no están llevando de manera oportuna a sus hijos a que cumplan con esta importante y vital acción como es la vacunación. Estamos invitando en este momento a niños y niñas menores de 7 años de edad, a todas las mujeres embarazadas, a mujeres en edad cártil de 10 a 49 años y a la población de 1 a 59 años en términos generales porque tenemos vacunas que podemos ofrecer a la totalidad de la comunidad. El lanzamiento de esta jornada se va a hacer en la cancha del barrio Kennedy. Va a estar toda la población en general de este barrio. Va a ir el señor alcalde, el ingeniero Rodolfo, a hacer ese lanzamiento y obviamente esperamos que toda la población acuda. Se le van a dar pequeños obsequios a los niños y niñas que vayan a hacer esta jornada de vacunación y obviamente el horario se arranca desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde va a salir esta jornada de vacunación.